No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide. Javier Milei inicia nueva etapa con el Papa en el Vaticano tras reconsiderar algunas posiciones. El presidente argentino ha iniciado una nueva etapa con el Papa Francisco, que le recibió hoy en el Vaticano, y tras reconocer que se ha visto obligado a reconsiderar algunas posiciones que le llevaron a atacar con dureza al pontífice. Ahora han empezado a construir un vínculo positivo porque ha comprendido que es el líder de los católicos en el mundo. Así lo dijo el propio Milei, que llegó a calificar a Francisco de representante del maligno en la tierra en su campaña electoral. Reconoció este lunes en una entrevista televisiva durante su visita a Italia, que ha comprendido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, que el Papa es la persona argentina más importante. La reunión, a la que Milei llegó con algo de retraso porque en el camino se detuvo frente a la embajada argentina para hacerse una foto con algunos compatriotas, fue algo más larga que las que mantuvo el Papa con anteriores mandatarios de su país. Duró una hora y Milei le regaló al Papa sus alfajores de dulce de leche y galletitas de limón. Tras las reuniones en el Vaticano, Milei fue recibido por el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, y también se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meroni, que fue la primera mandataria europea en felicitarlo por su victoria electoral.